y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de remodelorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball de breakers madre mía y todo esto lo hago sin respirar en ningún momento hay flipado vamos a abrir un gachapon vale esto simplemente es un vídeo corto para abrir un gachapon a ver si nos toca gogetta super saiyan blue así que arrancamos seguro quieres usar cenis no primero que utilizar los tickets porque se me sale a la primera que le den ojo 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 y por cierto si estáis viendo esto estamos en directo no sé cuántas horas tengo ganas de estar aquí un rato largo porque además en esta habitación está más fresco iré cambiando de los jueguitos jugaré con marta jugar con más gente y creo que me he comido una mierda gorda vegeta de nivel 3 que ya lo tengo vamos un gollita de cuatro estrellas bueno pero es mojón otro vegeta que ya tengo vamos con adulto otro mojón vegeta otro mojón repetido son guan adulto otro mojón repetido pan pues como no metamos chorizo en medio en el bocadillo y voy a quedar solo con pan yamcha que podría salir mal teniendo yamcha en el equipo por favor bardo que ya lo tengo a pedazo bis dios de la destrucción me dan el ataque muy bien vaya pedazo de suerte por favor si no me ha salido una mierda no me ha salido una mierda mira que no tengo tantas horas echadas en el breaker vamos a abrirlo nada con con cenis con cenis vamos venga ahora sí manos arriba todos todos los manos arriba lanzamos la genki dama por favor que me salga por favor no se ve ni un amarillo que bien 1111 uno se ha transformado en amarillo ojo 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 que rascamos ojo y que rascamos el ojo no rascamos mierda vamos a un guan repetido que bien que emocionante vamos otro vegeta repetido bien me encanta otro wish repetido vamos videl repetida vamos otra videl madre mía trunks niño que rico freezer un poco de un poco de son guan adulto otro repetido vegeta blue me vale hola freezer cinco estrellas repetido pero me ha salido dos al final amarillos eso salía uno pedazo freezer todo fresco y este vegeta y que bonito por favor el resto nada mierda para mi culo pero oye hemos recalado un vegeta blue pues nada simplemente eso un poco hace la tontería no voy a hacer una invocación de uno solo o sea que ni tan mal pues hemos sacado un vegeta ala pues hasta aquí el vídeo ala hago un todo lo mucho más 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 Gracias.